Valora a quien te valora y no trates como prioridad a quien te trata como una opción. En este video, vamos a profundizar en una frase poderosa que probablemente has escuchado antes, valora a quien te valora y no trates como prioridad a quien te trata como una opción. Esta simple afirmación contiene una verdad que todos necesitamos recordar cuando estamos en una relación o cualquier tipo de conexión personal. Vamos a explorar el significado profundo detrás de estas palabras y cómo aplicarlas puede transformar tu vida, ayudándote a dejar de invertir tiempo y energía en personas que no te corresponden de la manera que mereces. Lo que puedes esperar en este video es un análisis detallado de por qué es tan importante rodearte de personas que realmente te valoran. Veremos cómo identificar cuando alguien te trata como una opción, cómo reaccionar ante esta situación y qué puedes hacer para asegurarte de que estás priorizando a las personas correctas en tu vida. Te prometo que, si sigues este enfoque, empezarás a sentirte más valorado o valorada y en control de tus relaciones. La promesa que vas a lograr después de ver este video. Al final de este video, tendrás claro cómo reconocer a las personas que te valoran realmente y, lo más importante, sabrás cómo dejar de tratar como prioridad a aquellos que te ven solo como una opción. ¿Te ha pasado alguna vez que te das cuenta de que estás invirtiendo todo tu tiempo y energía en alguien que no te da lo mismo? Si es así, este video es para ti. Vas a aprender a poner límites emocionales y te prometo que al hacerlo, te sentirás más fuerte, más seguro o segura y más en paz contigo mismo o contigo misma. Aquí no solo hablamos de relaciones románticas, esto se aplica a amistades, relaciones familiares y cualquier tipo de vínculo. Dejar de priorizar a quien no te valora cambiará tu vida, porque te permitirá enfocar tu energía en las personas que sí te ven como una prioridad. Así que, si estás cansado o cansada de sentirte como una segunda opción, quédate, porque lo que vamos a compartir podría ser exactamente lo que necesitas escuchar. ¿Por qué seguimos priorizando a personas que no nos valoran? Primero, es crucial que entiendas algo, todos deseamos ser valorados. Es una necesidad humana básica sentir que importamos a los demás. Según la teoría del apego de John Bowlby, los seres humanos desarrollamos lazos emocionales con quienes nos rodean, especialmente cuando sentimos que nuestra identidad y nuestra autoestima están vinculadas a esas relaciones. Es por eso que, muchas veces, nos cuesta soltar a esas personas que no nos valoran como merecemos. Pero atento a esto, porque aquí está la trampa, nuestra mente tiene la tendencia a enfocarse en lo que no tiene. Daniel Kahneman, experto en la psicología del comportamiento, explica que estamos programados para buscar aprobación, especialmente de aquellos que parecen más distantes. Cuando alguien nos trata como una opción, inconscientemente queremos ganarnos su aprobación, creemos que, de alguna manera, si logramos que esa persona nos vea como una prioridad, todo tendrá sentido. Pero esto es un círculo vicioso. Cuanto más buscamos esa validación, más nos alejamos de las personas que realmente nos valoran. Además, no puedes olvidar que muchas veces estamos atados a la idea de lo que pudimos haber sido en esa relación. En su libro El Arte de Amar, Erich Fromm habla de cómo el ser humano tiene una tendencia a proyectar en los demás sus propios deseos y esperanzas. A veces, idealizamos a la otra persona y, aunque nos damos cuenta de que no nos están tratando como merecemos, seguimos aferrándonos a la fantasía de que algún día lo harán. Pero esta es una de las razones por las que sigues priorizando a alguien que no te valora, no estás viendo la realidad de quién es esa persona, sino la ilusión que has creado en tu mente. La importancia de poner límites emocionales. Aquí es donde entra en juego algo fundamental, los límites emocionales. Brené Brown, una psicóloga experta en vulnerabilidad y autoestima, dice que cuando establecemos límites claros, podemos conservar nuestra energía emocional y dirigirla hacia las personas que realmente importan. Cuando no pones límites, estás dejando que otros decidan cuánto te valoran, y ahí es donde pierdes el control de tus relaciones. Es importante que te preguntes, ¿estás dando más de lo que recibes en esta relación? ¿Sientes que la otra persona está haciendo un esfuerzo real por verte como una prioridad en su vida? Si la respuesta es no, entonces es hora de hacer una pausa y reconsiderar. No es egoísmo cuidar de ti mismo o ti misma, es, de hecho, la forma más sana de garantizar que no te estás desgastando emocionalmente por alguien que no está dispuesto a hacer lo mismo por ti. Ahora, esto no significa que debas cortar lazos abruptamente con todos. Pero sí significa que debes ajustar la manera en que gestionas tu tiempo y energía emocional. Cuando alguien te trata como una opción, debes aprender a poner límites y protegerte emocionalmente para no desgastarte en vano. Recuerda, no es tu trabajo convencer a alguien de que te valore, el valor lo tienes tú desde el principio. Más allá del romanticismo, aplica en todas tus relaciones. Es esencial que sepas que esto no solo aplica a relaciones de pareja. También puede aplicarse a amistades o incluso relaciones familiares. A veces, priorizamos a personas que simplemente no hacen el mismo esfuerzo por nosotros. ¿Cuántas veces has estado ahí para un amigo que, cuando tú lo necesitas, nunca está disponible? O, tal vez, en tu familia, te sientes como la persona que siempre da sin recibir nada a cambio. Lo mismo aplica, tienes que valorar a quien te valora y no invertir tanto en aquellos que te ven solo cuando les conviene. Aquí es donde quiero que hagas una reflexión profunda. ¿Estás rodeado o rodeada de personas que te hacen sentir importante? O, por el contrario, ¿sientes que solo te buscan cuando necesitan algo de ti? Si la respuesta es la segunda, es momento de que empieces a hacer cambios en tu círculo cercano. Y ojo con esto, porque no estamos hablando de ser fríos o calculadores. Estamos hablando de priorizar tu bienestar emocional y eso comienza con reconocer quién realmente te valora. El psicólogo Marshall Rosenberg, creador de la comunicación no violenta, propone que debes expresar tus necesidades y ser claro o clara sobre cómo te sientes en las relaciones. Si sientes que alguien no te está valorando, es importante que se lo comuniques. A veces, las personas ni siquiera se dan cuenta de que te están tratando como una opción. Pero si, después de expresar tus necesidades, las cosas no cambian, entonces es hora de poner en práctica lo que estamos hablando aquí. Empieza a valorar más a las personas que te ven como una prioridad y a distanciarte emocionalmente de aquellas que no lo hacen. Historia real, cómo Andrea aplicó esta lección en su vida. Para entender mejor cómo puedes aplicar este concepto, te contaré la historia de Andrea, alguien que estuvo en una situación muy similar a la que probablemente estás viviendo ahora. Andrea había estado en una relación de cinco años con Roberto. Al principio, todo fue mágico. Roberto la hacía sentir como la única persona en su vida. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Roberto comenzó a distanciarse, estaba más enfocado en su trabajo y en sus hobbies, y Andrea pasó de ser una prioridad a sentirse como una opción. Lo que más dolía a Andrea era que, cuando Roberto la necesitaba, ella siempre estaba ahí. Pero cuando ella quería compartir tiempo con él, siempre había una excusa, estoy muy ocupado, lo dejamos para después, ahora no puedo. Andrea empezó a sentirse invisible en su propia relación. Sabía que algo no estaba bien, pero seguía invirtiendo todo en la relación, esperando que las cosas volvieran a ser como antes. Una noche, después de que Roberto cancelara otra cita, Andrea decidió que ya no podía seguir así. Se dio cuenta de que estaba priorizando a alguien que no la veía de la misma manera. Recordó una frase que su madre solía decirle, valora a quien te valora y no trates como prioridad a quien te trata como una opción. Esa frase resonó en su mente como nunca antes. Esa misma noche, Andrea decidió tener una conversación honesta con Roberto. Le explicó cómo se sentía, cómo había estado priorizándolo todo el tiempo mientras él no hacía el mismo esfuerzo. Roberto escuchó, pero no parecía estar dispuesto a cambiar. Fue en ese momento cuando Andrea supo que era hora de poner límites y empezar a valorarse más a sí misma. Análisis de la historia de Andrea, el valor de los límites. Lo que Andrea vivió es algo que muchas personas experimentan, pero no todos son capaces de reconocerlo y actuar en consecuencia. Su capacidad para detectar que estaba siendo tratada como una opción y no como una prioridad es el primer paso para cualquier cambio significativo en nuestras relaciones. Es fundamental entender que la claridad emocional y la autoevaluación son claves para evitar caer en dinámicas donde una persona constantemente da más de lo que recibe. Andrea, al observar su situación, dio el primer paso hacia la recuperación de su bienestar emocional. El hecho de que Andrea decidiera comunicarse con Roberto de manera clara y directa es uno de los puntos más cruciales de su historia. Muchas veces, cuando sentimos que no estamos siendo valorados, tendemos a quedarnos en silencio, esperando que el otro note nuestro malestar sin tener que expresarlo. Sin embargo, el silencio prolongado solo refuerza la idea de que estamos dispuestos a tolerar ese comportamiento. Andrea evitó caer en esta trampa, decidió hablar y ese acto de valentía fue su primer gran logro. A través de su conversación con Roberto, Andrea no buscaba cambiarlo ni imponerle su voluntad. Simplemente, le expresó cómo se sentía y le dio la oportunidad de comprender su perspectiva. Esta es una lección muy importante, no siempre se trata de exigir cambios inmediatos en los demás, sino de poner en la mesa nuestros sentimientos y necesidades de manera honesta. A partir de ahí, la otra persona puede elegir actuar o no en consecuencia. Sin embargo, cuando Roberto no mostró interés en cambiar su actitud, Andrea tomó una decisión firme. Aquí es donde su historia resalta, ella no se quedó atrapada en la espera de que él reaccionara de la manera que ella deseaba. Este es un punto donde muchas personas suelen fallar, ya que continúan esperando que la otra persona haga el esfuerzo necesario para revertir la situación. Pero Andrea entendió que, si no veía una respuesta clara de Roberto, no podía seguir invirtiendo en alguien que no estaba dispuesto a hacer lo mismo. Este es uno de los elementos más poderosos de su experiencia, Andrea recuperó el control de su bienestar emocional. Ella no dependió de Roberto para sentirse completa ni se quedó esperando a que él cambiara mágicamente. Este paso es esencial para cualquier persona que se sienta atrapada en una relación donde no se siente valorada. La clave aquí es no depender de la validación de alguien más para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Al decidir alejarse emocionalmente, Andrea logró crear un espacio en su vida para reenfocarse en sí misma. Esto no significa que haya cortado su relación con Roberto de manera radical o sin más, pero sí que dejó de invertir todo su tiempo, energía y emociones en alguien que no le daba lo mismo. Este alejamiento emocional no es un acto de egoísmo, sino de autoprotección. Se trata de un límite necesario que permite recuperar el equilibrio emocional. El enfoque en rodearse de personas que realmente la valoran fue el siguiente paso crucial en el proceso de Andrea. Ella no solo dejó de centrar su atención en Roberto, sino que comenzó a valorar más a quienes siempre habían estado ahí para ella, amigos, familiares y personas que la apoyaban incondicionalmente. Este cambio de perspectiva es fundamental para romper el ciclo de dependencia emocional hacia personas que no nos valoran. Es interesante destacar que, muchas veces, en nuestras relaciones románticas o amistosas, podemos llegar a ignorar a las personas que realmente nos valoran porque estamos demasiado enfocados en alguien que no lo hace. Andrea, al distanciarse emocionalmente de Roberto, pudo abrir los ojos a quienes realmente le importaban y estaban dispuestos a darle la atención y el amor que merecía. Otro punto importante del análisis es cómo Andrea puso en práctica la lección de no tratar como prioridad a quien la trataba como una opción. A través de este cambio de comportamiento, Andrea logró desapegarse emocionalmente de una relación que ya no le aportaba bienestar. Este es uno de los mayores desafíos que enfrentamos cuando estamos en relaciones desequilibradas, aprender a soltar sin culpa y sin miedo. Andrea también demostró que poner límites no siempre significa terminar una relación de inmediato. En muchos casos, los límites emocionales pueden ser la clave para que ambas partes se replanteen cómo están llevando la relación. Sin embargo, en este caso, al no obtener una respuesta positiva de Roberto, Andrea entendió que no debía seguir invirtiendo emocionalmente en alguien que no estaba dispuesto a verla como una prioridad. El alejamiento emocional de Andrea también le permitió algo muy valioso, recuperar su tiempo. A menudo, cuando estamos atrapados en relaciones donde no somos valorados, invertimos mucho más tiempo y energía de la que deberíamos, esperando que las cosas cambien. Pero cuando decidimos dar un paso atrás y dejar de priorizar a esa persona, descubrimos que podemos usar ese tiempo para nuestro propio crecimiento personal. En su historia, vemos cómo Andrea comenzó a enfocarse en actividades que le traían felicidad y satisfacción. Dejó de lado la preocupación constante por Roberto y comenzó a invertir en sí misma. Esta es una lección clave para cualquiera que esté pasando por una situación similar. El tiempo que invertimos en relaciones desequilibradas es tiempo que podríamos estar usando para crecer, aprender y ser felices. El cambio en la vida de Andrea no fue instantáneo, tomó tiempo y esfuerzo, pero su capacidad para poner en práctica los límites emocionales y enfocarse en quienes realmente la valoraban fue transformador. Poco a poco, el vacío que sentía al ser tratada como una opción por Roberto se fue llenando con el amor y la atención de personas que la apreciaban de verdad. Este proceso también le enseñó a Andrea una valiosa lección, no somos responsables de cambiar a los demás. Por más que deseemos que alguien nos valore, no podemos controlar sus decisiones. Lo único que podemos hacer es tomar el control de nuestra vida y decidir cómo vamos a reaccionar ante esas situaciones. Finalmente, el caso de Andrea nos muestra que, cuando somos capaces de valorar a quienes nos valoran, no solo ganamos en bienestar emocional, sino que también nos rodeamos de relaciones más sanas y equilibradas. Soltar a quien no nos trata como prioridad abre la puerta a que lleguen a nuestra vida personas que realmente nos valoren y nos respeten. Ahora es tu turno. ¿Te has encontrado alguna vez priorizando a alguien que no te valora? ¿Sientes que necesitas hacer un cambio en tu vida, como lo hizo Andrea? Déjame saber en los comentarios. Comparte tu experiencia y cuéntame si alguna vez has sentido que estás dando demasiado sin recibir lo mismo a cambio. Te invito a reflexionar y a empezar a poner límites emocionales para rodearte de personas que realmente te valoren. Nos encantaría leerte y aprender de tu experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!